Venimos a rodar aquí a Tres Marías, está el carnalito Lerick, el Oscar, el Fabián del Fernando, está el carnalito que nos venimos a ver aquí, las motoras. Ya falta una rodadita afuera, venimos aquí a ver qué rollo, un poquito de las motos. Las motos que traemos, todo chido, vamos a ver qué rollo. Caralito, ¿qué opinas? ¿Qué es tu primera rodada, carnal? Pues... Se sintió bien cabrón, casi me matan una colo a la verga, pero todo bien. ¿Qué te la dio o qué? ¿Qué siente de andar en moto? Se siente bien verga, güey. Está chido, ¿no? Sí, con la pinche experiencia, fue muy verga. ¿No agarraste la pinche carretera más chida, carnal? La más, la voy a arriba, yo soy todo un profesional a la verga. Ya no puedo ir aquí a Acapulco, cabrón. Ya voy a caer carnalito, Lerick, yo todo el día te la sabes, carnal. Ya, 28 años de experiencia. Ya he venido varias veces. El carnalito ahí nos venía cuidando, esperando, sí, ¿no, carnal? Sí, como todo bueno, hermano Baike. Ya caer carnalito, Lóscar, ¿qué onda, carnal? ¿Tú qué dices? ¿Qué tal andar en moto? ¿Está chido o qué hiciste el latte? Está perfecto y mejor con 4.20 en el cuerpo, ¿no? A ver, carnal. Ya, carnalito, carnal. ¿Qué onda, carnal? ¿Y si le das mucho a la moto o qué? Sí, diario. Diario para las tortillas. A ver, vamos, vamos, carnal. Salud, salud. Sí, yo lo voy por el tren. O sea, andamos, carnales, ya saben, un ratillo. Vamos a ver qué sale. Y aquí a ver qué sale. ¿Qué onda, pues ya acabamos aquí, nos echamos un trago. Estamos aquí en la curva. Las carnitas de adelante de Tres María, ¿está chido? En el latte. En el latte, ya acabamos las carnitas. Ya acabamos de regreso a ver qué rollo. Ya comimos una cervecita nada más para no deshidratar más. Nos vemos allá en el barrio. Carnales, ya regresamos aquí al barrio. Estamos de regreso. Mira aquí mi carnalito. Carnalito, ¿todo bien allá? Llegamos, salvos y salvos. Todo chido. Ahí quedó este... Se cumplió el objetivo. Fuimos y venimos. Todo bien, ahí para la otra.